¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Paco y el día de hoy les traigo las mejores noticias aquí en Wefere Juegos. Déjenme decirles rápidamente que yo le propuse al buen Durán, que por cierto, está sano y salvo, mañana él sube video, no se preocupen, yo le digo que ustedes lo extrañan, yo lo sé muchachos. El punto es que le propuse hacer un stream en el que juguemos Super Smash en equipos contra todos los suscriptores que se vayan uniendo ahí a la transmisión y ¡ay, yo quiero jugar también! Entonces, si les gusta esta idea, si quieren que hagamos este stream, déjenmelo saber en la caja de comentarios y pues bueno, vamos a darle con las noticias de hoy. Ahora, si tú eres fanático de Call of Duty Mobile y te gusta Metal Slug, prepárate porque lo que se viene es una verdadera locura. Y no, yo sé que te estás imaginando ya una colaboración o cosas por el estilo y no va por ahí el camino. Lo que sí les puedo platicar es que el estudio que desarrolló Call of Duty Mobile ya está también terminando de desarrollar nada más y nada menos que un nuevo juego de Metal Slug. Este juego se va a llamar Metal Slug Code G. Code G suena como algo perrón, ¿no? El punto es que viene este nuevo juego de la mano de Timmy Studio y nos dicen, muchachos, no se preocupen, yo sé que no habíamos visto cosas nuevas de Metal Slug, por eso nosotros llegamos a darles este tremendo juego que además ya nos mostraron el adelanto y se viene algo muy perrón con un arte 3D que estoy seguro que nos va a gustar a más de uno. Y algo que hay que agregar también es que este nuevo juego va a llegar directamente para dispositivos iOS y Android. O sea, sé de que es un juego hecho para dispositivos móviles que la neta promete mucho y esperemos nos deje un muy buen sabor de boca teniendo en cuenta sus desarrolladores y obviamente la temática del juego. Ahora, vámonos con una noticia de Overwatch. Ya les había platicado sobre el evento que van a ser el próximo 20 de mayo para anunciar Overwatch 2 o mejor dicho para platicarnos sobre las novedades y el desarrollo de este juego. Sin embargo, yo sé que ya nos surge saber qué onda, no podemos más con esta espera y por eso el 18 de mayo vamos a poder entretenernos gracias al evento del aniversario de Overwatch 1. Así es, en este evento van a haber muchas cosas que nos van a entretener a los jugadores de este gran y poderoso título, además de que también vas a poder desbloquear una nueva, poderosa y misteriosa skin que va a estar disponible. Por eso hay que aprovechar para jugar durante este evento que además recordemos que se conmemoran 5 años desde el lanzamiento de Overwatch, entonces probablemente veamos una obra de arte en cuanto a contenido para los usuarios. Pero tienen que aprovecharlo, nada de que, ay bueno, sale el 18 de mayo, yo lo empiezo a jugar en 3 meses. No, este evento va a durar del 18 de mayo hasta el 8 de junio para que no se lo pierdan, lo puedan jugar, disfrutar y obtener ese tan preciado skin que van a estar dando. Y ahora vámonos con otra noticia, seguramente muchos de ustedes se han preguntado, ¿qué onda con Konami? ¿qué onda con este estudio? ¿qué onda con estos muchachos? Ya no hemos visto ningún nuevo Metal Gear, ni tampoco Silent Hill, ¿de qué viven? Ya está muerto Konami, ya no hace nada, ¿qué les sucede? Pues déjenme decirles que Konami está más vivo que nunca, y es que el pasado 31 de marzo, ellos cerraron de hacer la cuenta de los ingresos que habían tenido para posteriormente publicarlo. Llegó el día, ya nos enteramos, y ellos obtuvieron nada más y nada menos que 2.480 millones de dólares. Una cantidad brutal, y yo sé que te debes de estar pensando, Paco, ¿cómo sacó tanto dinero Konami? ¿de dónde le llegó tanto? Si ellos ya no han desarrollado nuevos videojuegos, pues déjenme decirles que todo esto, la mayoría para ser exacto, viene de nada más y nada menos que los juegos para dispositivos móviles, así es, los juegos para celular. Y es que de ese dinero, 1860 millones de dólares llegaron gracias a los juegos más populares para teléfono, como lo son el Yu-Gi-Oh! Duel Links, que es una joya, a mí me encanta Yu-Gi-Oh! Y el eFootball PES 2021, que la verdad han sido un rotundo éxito a nivel internacional, y han logrado que muchos jugadores gasten ahí su dinero para que Konami se lo guarde en sus bolsitas y pueda seguir desarrollando y dándonos muchas cosas. Y ahora, llegó el momento de decir, el mal nunca gana, y el triunfo siempre se lo lleva el bien. Y es que sabemos que el tema de los hackers es complicado, yo ya les había platicado en noticias pasadas, sobre cómo los hackers te arruinan la experiencia de juego. Cómo un hacker evita que consigas los puntos que necesitas, hagas las kills necesarias, subas de nivel, etc. El punto aquí, es que no solo esto nos afecta a nosotros jugadores normales, por así decirlo, sino también a grandes streamers que se dedican a jugar Call of Duty Warzone, por ejemplo. Entre ellos, Courage, que es un streamer que el otro día estaba haciendo una transmisión para más de 150 mil personas. Y el punto aquí, es que durante esta transmisión, apareció un hacker, hizo de las suyas, se puso en modo loquillo, arruinó por completo la partida, el stream, y se hizo un completo caos. Por lo que este gran streamer dijo, a ver, yo no voy a dejar las cosas así, y me voy a quejar con Activision y Raven Software, para que arreglen este asunto. Él mandó un tweet, los etiquetó, y al poco tiempo, presenció algo hermoso, tremendo, y sobre todo, justo señores. Y es que este streamer, a lo largo de ese ratito que siguió jugando, estaba en modo espectador, con Aimbot, ¿ok? O Aimbot, como ustedes lo conozcan. El punto es que él lo estaba viendo, y durante la partida, se alcanza a presenciar cómo es baneado al instante ese hacker que nada más está ahí molestando, ¿no? Entonces pudimos presenciar ese gran momento, qué bueno que se tomó cartas en el asunto, y se hizo justicia. Esperemos se siga haciendo de esta forma, yo sé que no se puede eliminar a todos los hackers de Warzone de un día para otro, pero qué bueno que pasito a pasito vamos eliminando estas malas conductas. Ahora, fanáticos del anime y de los juegos mobile, o sea, yo y yo, y quiénes más, déjenmelo saber en los comentarios. El punto es que van a sacar un nuevo juego de One Piece, que va a ser una tremenda joya. One Piece es uno de los animes más populares a nivel internacional, seguro aunque no te guste el anime y no andes en el mundo otaku, seguramente has escuchado de este gran anime donde vemos una aventura de piratas muy tremenda. El punto aquí es que Tencent Games, el gigante desarrollador de China, ya anunció y dio un pequeño adelanto del nuevo juego de One Piece, que va a tener una temática de peleas en el que vas a poder escoger a todos los personajes de la saga, o bueno a su mayoría, de entre los que destacan el prota Luffy. El juego se llama Project Fighter, va de la mano con Bandai Namco, que ya sabemos que cuando Bandai le entra a un proyecto es porque se vienen cosas buenas. Entonces, anunciaron este juego, va a estar brutal, va a tener un arte en 2D, sin embargo, no lo vamos a poder jugar. Así como lo escucharon, lo más probable es que no lo podamos jugar porque solo anunciaron el juego para China, ok? Su desarrollador nada más dijo va a salir aquí en China ahorita, lo vamos a estar estrenando a ver qué tal. Y pues acompañado de esto no llegó ningún tipo de especulación con que va a pasar a otros países. No nos dijeron, tranquilos Latinoamérica, en cualquier momento va a llegar. Entonces no sabemos si realmente One Piece Project Fighter se quede únicamente en China o si se expanda a otros continentes y a otros países. Esperemos que sí porque se viene una cosa brutal. ¿Te gustaría combinar League of Legends con Super Smash? Esto es algo que a mí me encantaría porque para empezar Super Smash es de mis juegos favoritos y League of Legends sí medio lo he jugado. El punto aquí es que, por cierto, comenten si sí quieren el stream ahí jugando Super Smash en equipos y todo va a estar perrón. El punto aquí es que no solo yo, ustedes y los demás piensan esto, sino también Ninja, este streamer que sabemos que es súper famoso, que se hizo grande gracias a Fortnite y que ahorita le está metiendo un poco a League of Legends. Que de hecho hace poquito hasta se enojó tanto que apagó el stream y todo por una partidilla ahí que le salió mal. El punto es que durante uno de sus streams un fanático le preguntó, Oye Ninja, ¿te gustaría que combinaran League of Legends con Super Smash? ¿Qué opinarías? ¿Suena perrón? ¿No suena perrón? A lo que Ninja muy entusiasmado dijo que sería una idea brutal, que a él le encantaría tener a los héroes de LOL peleando en Super Smash contra los personajes más clásicos de Nintendo y que sería algo que seguramente a muchos fanáticos los dejaría satisfechos. Y entre todos estos datos, Ninja dijo que a él le gustaría ver específicamente a Seth el jefe encarnando ahí el papel de un luchador de Super Smash porque tiene grandes características y cualidades que le permitirían agarrarse a trancaso limpio junto con el Mario, el Sonic y demás. Y poder ahí demostrar su talento. Así que yo creo que sería una buena idea, ojalá en algún punto de la vida se alineen los astros y nos permitan presenciar esta cosa tan épica y tan brutal. Pero bueno muchachos, hasta aquí las noticias de hoy. No olviden seguirme en mis redes sociales. Básicamente me buscan como Paco Corral en Facebook, en Instagram, donde quieran. Y en YouTube estoy como de todo un Paco. Aquí en la descripción del canal les voy a dejar el link a mi Twitch que mañana martes 9 de la noche voy a estar transmitiendo en vivo. y también del canal de YouTube por si se quieren dar un vistazo, ¿no? Por si quieren echarle un ojo. Yo me despido, soy Paco, cuídense mucho y adiós.